Campeones de Copa Juvenil masculino y femenino, campeones senior de Canarias y medalla de oro por los 50 años de trayectoria. Estos son solo algunos de los títulos y reconocimientos del Club de Lucha Maxorata en este 2022. Sin duda, un gran año para recordar. Pese a la triste noticia del fallecimiento de su presidente Juan Miguel Torres en febrero de este año, el club ha sabido sobreponerse y dar un ejemplo de fortaleza y determinación. Fundado en 1972 por Armando Melián, Manuel Cabrera, Adolfo Cabrera y Antonio Ruiz, entre otros, el Club de Lucha Maxorata, con sus inconfundibles colores verde y blanco, ha tenido sus altibajos, pero ha demostrado ser un club referente, no solo en Fuerteventura, sino en toda Canarias. El Maxorata no es solo un equipo masculino senior, cuenta también con un equipo femenino, juvenil, cadete, infantil, benjamín y prebenjamín, lo que les asegura una buena cantera para los años venideros. Por su dedicación, su impecable trayectoria y por ser un pilar referencial de la lucha en Fuerteventura, por eso le premiamos. Pedimos la presencia en este caso de don Paco Padilla y don Antonio Rodríguez, presidente y miembro de la Junta Directiva del Mazorata. Entrega el premio don David de Vera, consejero del Cabildo Insular de Fuerteventura. Felicidades. 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 algo del club de lucha de Mazorata y ya lo comentaron los 50 años que nos atorgó el gobierno de Canarias hace unos meses. Cierto, yo lo he vivido desde el minuto cero, quiere decir que tengo algunos más. Y entonces, bueno, eso fue excederado. Anteriormente luchábamos en la arena, en la playa, tenemos incluso algunas fotografías de luchadores de bastante edad, no están con nosotros, el 50% justamente, del 57, 58 o algo así. Y eso, por eso, por ejemplo, esto fue antes de estar federado. Aquí se habla ahora de los 50 años después de que los equipos están federados. Entre otras cosas, pues, dar las gracias a Onda Fuerteventura con el apoyo, ya no el club de los clubes de Fuerteventura, sino los clubes de fuera, pues los vemos, cómo colaboran, cómo están llevándonos a casa cada día a la lucha ganaria. Tenemos unos entusiascos de la lucha ganaria y los que nos gustan, parece que si la vemos tres veces es mejor que dos. Así que yo a veces cuando me enfermo por alguna gripe o algo, me pongo a ver lucha. Es lo que me gusta, lo que de alguna forma tenemos el gusanillo. Buenas noches. No, 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 no se me va, no se me va. Venga usted para acá, venga usted para acá, por favor. A este señor tiene el grito de guerra del Maxorata. Vamos a hacerlo para toda la gente que se encuentre aquí. ¿Usted está preparado para hacerlo? Vamos allá. ¡Más hola! ¡Más hola! ¡Más hola! ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias.